Aquí nosotros tenemos una economía productiva diversa, entonces la mayor solicitud que le hacemos es que el banco de la comuna cuente con las oportunidades para darle a todos aquellos emprendedores. Yo me dedico a lo textil, pero hay muchos emprendimientos acá, diversos. ¿Cuál es la petición exacta que me estás haciendo? Que el banco de la comuna, ¿verdad? El banco de la comuna. El banco de la comuna reciba recursos para poder impulsar a los emprendedores comunales, las unidades de producción familiar. Entonces hay que darle un micrófono al ministro de comuna, Jorge Arriaza. ¿Qué me dices tú de los bancos comunales, Arriaza? Presidente, hay bancos comunales en consejos comunales. Hay bancos comunales de las comunas, que son los consejos comunales. Correcto, es un proyecto de nuestro comandante Chávez. Y yo he insistido mil veces en que fortalezcamos los bancos comunales, le metamos recursos. ¿Qué vamos a hacer, Arriaza? ¿Cuál es la solución? La comuna identifica los emprendimientos o las familias emprendedoras, las unidades de producción familiar. Correcto. Pero el banco comunal necesita hierros. El banco Bicentenario, presidente, está dispuesto a dar recursos a través del banco de la comuna. ¿Qué fondos tienes tú en el Ministerio de Comuna? Tenemos el Safonapa, el Fondo del Poder Popular y Fondemi. ¿Qué haces tú con el Safonapa? En estos momentos no tenemos los recursos allí, presidente. ¿No tienes nada? ¿Y por qué no tienes nada? ¿Si tú recaudas? No, no se está recaudando. ¿Por qué no están recaudando? Es un tema con la ley de bancos y una exención. No, 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 no hay excusa. El Safonapa tiene que ser un fondo fuerte. Yo partía del hecho que el Safonapa estaba funcionando. No está funcionando. Entonces me engañaron porque me han dicho que el Safonapa estaba funcionando. Eso no puede ser. El Safonapa tiene que ponerse a funcionar. Extraordinario. No hay excusa. ¿Qué otro fondo tiene el Ministerio? El Fondemi. El Fondemi. Bueno, yo quiero que inmediatamente a esta comuna le demos un financiamiento al Banco Comunal. Un aporte directo. Y que el Banco Bicentenario del Pueblo y Banco de las Comunas le dé el aporte. ¿Qué más dices, Eneida?